¿Qué tal amigos? Muy contentos esta noche porque nos llevamos el triunfo a casa al lado de los reyes de Atlántida y el rey de los siete mares. Hoy en una noche super especial, 63 aniversario de la Arena México, con experiencia de mi padre y la juventud de Tritón, nos llevamos la victoria a casa. Los triunfadores, esta Atlantis Junior y Tritón, que salió ganando el juego público. Atlantis Junior, felicidades, va muy bien. Tú sabes que este deporte de la lucha libre es un deporte de alto rendimiento. Felicidades, muchísimas ganas. Felicidades, Atlantis. Vamos con todos.